Pensaron que eran clientes, sin embargo, se llevaron una gran sorpresa. Dos personas con armas de fuego llegaron al grifo ubicado en la cuadra 10 de la avenida Centenario en Pucalpa y en menos de un minuto se llevaron la suma de 6.000 soles. En las imágenes se observa como estos dos delincuentes llegan a bordo de una motocicleta y reducen al agente de seguridad. Uno de ellos apunta con su arma al vigilante, mientras el otro lleva a uno de los trabajadores al interior del grifo. Dentro del local se encontraba otro trabajador descansando, quien al ver al delincuente se quedó inmóvil. El lampón apuntó con su arma a los dos trabajadores y se dirigió hacia una mesa donde se encontraba una mochila que tenía en su interior la suma de 6.000 soles. Una vez con el botín, el delincuente salió corriendo y se subió a la motocicleta huyendo. La policía ya se encuentra tras los pasos de estos asaltantes y su captura sería cuestión de horas.